lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 9 de junio libro de los salmos capítulo 34 la protección divina bendeciré a jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en jehová se gloriará mi alma lo irán los mansos y se alegrarán en grande seda jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó jehová y lo libró de todas sus angustias el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende gustar y ver que es bueno jehová dichoso el hombre que confía en él temed a jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a jehová no tendrán falta de ningún bien venid hijos oídme el temor de jehová os enseñaré quién es el hombre que desea vida que desea muchos días para ver el bien guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño apártate del mal y haz el bien busca la paz y síguela los ojos de jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos la ira de jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos claman los justos y jehová oye y los libera de todas sus angustias cercano está jehová a los quebrantados de corazón y salva los contrictos de espíritu muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará jehová él guarda todos sus huesos ni uno de ellos será quebrantado matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían salmo capítulo 35 plegaria pidiendo ser librado de los enemigos disputa o jehová con los que contra mí contienden pelea contra los que me combaten echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda saca la lanza cierra contra mis perseguidores día mi alma yo soy tu salvación sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan sean como el tamo delante del viento y el ángel de jehová los acose sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de jehová los persiga porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo sin causa cavaron hoyo para mi alma vengale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda con quebrantamiento caiga en ella entonces mi alma se alegrará en jehová se regocijará en su salvación todos mis huesos dirán jehová quien como tú que libras al afligido del más fuerte que él y el pobre y menesteroso del que le despoja se levantan testigos malvados de lo que no se me preguntan me devuelven mal por bien para afligir a mi alma pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de silicio afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno como por mi compañero como por mi hermano andaba como el que trae luto por madre enlutado me humillaba pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no los entendía me desplazaban sin descanso como lisonjeros escarnecedores y truanes crujieron contra mí sus dientes señor hasta cuando verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numeroso pueblo no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo porque no hablan paz y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas ensancharon contra mí su boca dijeron ea ea nuestros ojos lo han visto tú lo has visto o jehová no calles señor no te alejes de mí muévete y despierta para hacerme justicia dios mío y señor mío para defender mi causa júzgueme conforme a tu justicia jehová dios mío y no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan le hemos devorado sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre se ha exaltado jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día salmo capítulo 36 la misericordia de dios la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de dios delante de sus ojos se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien medita maldado sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece jehová hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de dios tus juicios abismo grande o jehová al hombre y el animal conservas cuán preciosa o dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los apreparas del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no se mueva allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse